Mía de cabecera, Fran Simón, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? A ver, ¿cómo calificarías la situación económica actual? Bueno, pues la situación económica actual es preocupante, muy preocupante, porque los indicadores que ahora mismo estamos viendo nos indican que la recesión que esperamos o que esperábamos algunos para más adelante se está adelantando y puede que sea a finales de este año. ¿Y hasta qué punto podríamos decir que es responsable la inestabilidad política que estamos sufriendo? Pues yo estoy convencido que ese 100% es la inestabilidad política, porque esa inestabilidad política, esa incertidumbre política, ver a los CDR cómo están, ver la izquierda cómo está en este país que no llega a un acuerdo y demás, lo que hace es que desde fuera no se quiere invertir en España. Y recordemos que nosotros vivimos como país de mucha emisión de deuda y que nos compren terceros, evidentemente. Y a esos terceros les está dando mucho miedo ver un posible gobierno donde entren los amigos, por ejemplo, del gobierno chavista de Maduro. Más del 80% de nuestro entramado empresarial está compuesto por autónomos y pequeñas y medianas empresas. ¿Es siempre ese el eslabón más débil el que más sufre este tipo de situaciones? Seguro, porque una pequeña pyme, un autónomo, no se puede deslocalizar de aquí a mañana, al contrario. Entonces, la subida del sueldo mínimo les afecta muchísimo. La presión fiscal en líneas generales les machaca, mientras que una gran empresa mañana deslocaliza a X puestos de trabajo o cambia una sede y tiene capacidad de hacerlo y de adaptarse más rápidamente a esos cambios. ¿Cuáles son las medidas urgentes que debería tomar un gobierno, si es que lo tuviéramos, claro? Pues lo primero, lo primero, hacer un gobierno, formar un gobierno. Porque formar un gobierno, para empezar, te genera cierta seguridad jurídica. Y lo segundo, aunque sea reiterar lo mismo, generar seguridad jurídica. Es decir, hacer que en un estado de derecho impere el derecho y no impere una ley cambiante o determinados individuos que están en determinadas zonas de un territorio que pueden hacer a sus anchas lo que quieran, porque eso desestabiliza la actividad económica, evidentemente. Yo os hago una pregunta. ¿Qué fondo de inversión va a invertir alguna cantidad de dinero importante, por ejemplo, hoy en día en Cataluña? Nadie, porque tienes miedo de perder tu propio dinero. ¿Qué empresa multinacional va a invertir en España pensando que va a tener que negociar un posible acuerdo de trabajo con un Íñigo Rejón o con un Pablo Iglesias que han estado claramente de la parte de Maduro en Venezuela? Pues eso da mucho miedo a las inversiones extranjeros. Y eso genera inestabilidad. Entonces, un gobierno lo que tiene que estar obligado es a generar seguridad jurídica, cosa que lo que tenemos hasta ahora no lo ha generado. Está claro. Bueno, pues esperemos de momento a ver cuándo tenemos gobierno. Fran Simón, economista, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias.